Vamos a hablar de la Takamine NP-65C Es una guitarra top dentro de la línea Takamine Japón nylon Tiene cuerpo jumbo, formato, tapa de cedro, cuerpo de palisandro, diapasón de palisandro, mástil de caoba Y el micrófono, bueno, el clásico que suelen traer es la cura acústica que suelen compartir con otras líneas nylon Así que vamos a ver qué nos ofrece El sonido de la guitarra es bastante particular porque es una guitarra formato jumbo Tal vez a algunos no le presten atención a eso Pero le cambia bastante el tono y el cuerpo de la guitarra Ya es una cuestión personal de escucharla y decirle me gusta o no Ya les digo que no destaca en volumen Y tiene un tono distinto a la clásica tradicional Es un experimento probarla y ver si les gusta Hay varios de la serie Takamine Tanto la serie N, que es otra serie Como esta serie Que tiene varios modelos jumbo de nylon Y bueno, el sonido es bastante parecido en todas No es que es un caso especial porque yo he tenido dos Tres tuve Y sí, se comparte Se comparte esa característica Así que ya es cuestión de que uno lo pruebe y se fije si le gusta el micrófono Es el compartido con la Takamine 132 Por ejemplo, el clásico micrófono de Takamine De esa época Y sí, suena muy bien Si está bien calibrado No destaca en ganancia pero cumple Y tiene un sonido claro, cristalino Que nos va a dejar sonar muy bien por línea Pero bueno, también se va a traducir por línea Como cualquier guitarra Lo que suena la guitarra de caja Y ese tono particular Ya también, repito Es una cuestión personal de probarla Escucharla Y ver si es realmente el sonido que uno busca La construcción está muy bien Está a la altura casi de la línea Takamine 132 Por poner un ejemplo muy conocido Es una construcción distinta Porque es un cuerpo distinto Pero en materiales es muy similar Las terminaciones y demás Son todas cosas muy similares Esta es la tope de gama Así que uno no se puede esperar menos Que una construcción de gran nivel Con excelentes maderas completamente macizas Como la línea japonesa de Takamine No puedo ponerle peros a eso Siempre se va a sacar un sobresaliente Más allá De que estamos hablando de una guitarra De un costo bastante elevado Junto con la Takamine Inclusive algunos piden más que la Takamine 132 Pero en construcción están ahí Un nivel muy alto las dos Ni hablar El puntaje que le pondría a esta guitarra Dentro de su gama media-alta Casi media-media-media Si bien se suele comerciar a precios mucho mayores La voy a juzgar en base a ese costo Le pondría un 7,5 Bueno, porque hay mucha competencia en ese sentido Y es un ejemplar bastante extraño Así que vamos a ver mi opinión Para ampliar un poco esto El instrumento en sí está muy bien Takamine es Japón Tiene muy buenas maderas Muy buena construcción Durabilidad Terminaciones excelentes Buen hardware El tema Bueno, es que Es casi un experimento Se podría decir Y es bastante particular el sonido Por lo tanto Yo la tengo que juzgar Y comparar en base a otros ejemplares Takamine nylon Y quedó opacada Como guitarra clásica De nylon Primeramente El sonido acústico Más allá de que ya hay muchas cosas Que son cuestión de gustos Intento ser objetivo En base a lo que he escuchado En toda mi experiencia Y sí Creo que quedó opacada En sonido acústico Es un tono bastante particular Que ya bueno Cada uno se fija Si le gusta o no Pero es un tono Bastante particular No destaca en volumen Entonces Si uno compra Como esperando Que sea Una Takamine nylon más No No es una Takamine nylon más Es un estilo distinto De guitarra de nylon Que queda A la búsqueda De cada uno De su sonido Si le gusta o no Por lo demás No hay mucho más Que decir De la guitarra Porque Se ve que es una guitarra Takamine Que está súper bien construida Que demás El tema es Bueno El juicio es un poco bajo Tal vez Porque es una guitarra Que se comercia A precios bastante elevados En base a la premisa De que es una Takamine Japón nylon Y tal vez Uno no Espera lo que Va a recibir De la guitarra Sino que espera Que sea una Takamine 132 Con otra facha Y no es eso Así que A tenerlo mucho en cuenta Después bueno En cada uno Obviamente Que le puede recontra encantar Y usarla Como la mejor nylon Que haya tocado Y está Perfecto Esa es mi opinión Y espero que les haya gustado Nos vemos en próximos videos Gracias